Es correcto. Voy a comprometerme a la construcción y el libramiento de Xiquilpa que tanto demanda a la población de esta región del Estado. Y por ello, hoy su amiga Lupita Chávez viene a verlos con la frente en alto. Hoy presentarme aquí con ustedes es hacer un compromiso. Quiero decirles que con mucho gusto, con la confianza de todos nuestros amigos PRIistas y de al Congreso de la Unión, todos sabemos a lo que nos dedicamos y a cuál es la función de un diputado. Pero que todas esas leyes que se hagan sean buscando el bienestar, el desarrollo, las obras, la infraestructura en beneficio de las familias mexicanas, de las familias hidalguenses. En el PRI trabajamos con responsabilidad. Nuestro partido trabaja en unidad, en equipo. Y nosotros no venimos a engañar. Hoy te quiero decir que ya se paró el precio de la gasolina. Pero se le subió de un jalón. Perdón. Pero se le subió de un jalón todo. O sea, obviamente se paró, pero todo se cargó de todo lo del año. Es correcto. Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa Es la gente de arriba que te detesta Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Más duro te van a ir Más duro te van a ir